Liturgia de las Horas Tiempo Pascual Lunes de la Segunda Semana del Tiempo de Pascua Salterio II 12 de Abril, Hora Nona Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Salvador del mundo, Señor de los ángeles, por tu cruz gloriosa la muerte venciste. Oh, Señor, consérvanos los dones amables que con sufrimientos tú nos mereciste. Y a quienes aprecio de dolor, salvaste, llévalos al cielo para que te alaben, llévalos a todos, Señor, suplicámosle, pues que nos hiciste reino de tu Padre. Amén. Salmodia. Aleluya. 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 Salmo 118, 41-48 Señor, que me alcance tu favor, tu salvación según tu promesa. Así responderé a los que me injurian, que confío en tu palabra. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Cumpliré sin cesar tu voluntad por siempre jamás. Andaré por un camino ancho buscando tus decretos. Comentaré tus preceptos ante los reyes y no me avergonzaré. Serán mi delicia tus mandatos que tanto amo. Levantaré mis manos hacia ti recitando tus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 39, 1 Acción de gracias y petición de auxilio Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me levantó de la fosa fatal de la charga fangosa. Afianzó mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos al verlo quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Dicho su el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idolatras que se extravían con engaños. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar. Intento proclamarlas, decirlas, pero superan todo número. Tú no quieres sacrificio ni ofrendas y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los hilos de los siglos. Amén. Salmo 39.2 He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, Tú lo sabes. No me he guardado en el pecho tu defensa. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Tú, Señor, no me niegues tu clemencia. Que tu misericordia y tu lealtad me guarden siempre, porque me cercan desgracias sin cuento. Se me echan encima mis culpas y no puedo huir. Son más que los cabellos de mi cabeza y me falta el valor. Señor, dígnate librarme. Señor, date prisa en socorrerme. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor los que desean tu salvación. Yo soy pobre y desdichado, pero el Señor cuida de mí. Tú eres mi auxilio y mi liberación, Dios mío. No tardes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura de la segunda carta, Timoteo 2, 8, 11. Acuérdate de Cristo Jesús del linaje de David, que vive resucitado de entre los muertos, como enseño en mi mensaje de salud. Verdadera es la sentencia que dice, si hemos muerto con Él, viviremos también con Él. Quédate con nosotros, Señor. Aleluya, porque ya es tarde. Aleluya. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien confiadamente invocamos con el nombre de Padre. intensifica en nosotros el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Adiós.